Música 140, comida que no me alimenta Ya sin paciencia alguna que soportar En un soportal de mierda Botellas a medias lazos que cortar Con tal de que no se me dé la vuelta Cerré la puerta tras ella Y ahora detrás del compás está mi cabeza Alerta con pros y contras Contras kilones y me alfonga roja Ya me dejé las mojillas Preferí usar la boda Pintura o tinta resacan la roca Me inspiran recuerdos que me la soplan Vemos y hielo en la copa Y con un malestar que me va a matar Si me tocan, cierra el telón Perdón con peros, en serio Yo con balón del Piero y crelo Ya me la toca y sonrío si pierdo Ni con vosotros, ni con ellos Ni con otros rostros, ni con recuerdos Lo prometimos y quien cojones Mira ahora el cielo es Fuego con el rencor Prendo recuerdos de aquello que aprendo Suelto ese calor Tú déjalo que todo se arregla con huevos Me dejé de los cientos lamentos Que encuentro y perdón Recordando todo lo que pasó Y rezando para que no vuelva de nuevo Fuego con el rencor Prendo recuerdos de aquello que aprendo Suelto ese calor Tú déjalo que todo se arregla con huevos Me dejé de los cientos lamentos Que encuentro y perdón Recordando todo lo que pasó Y rezando para que no vuelva de nuevo Dime quien coño me miró y le importó la razón Por la que llorara, solo en casa Personos y nada más, la cabeza en blanco Y negro en la cara Recuerdos en Bavia, demasiado hablar, rapeo y se callan Mucha promesa de ayudo a que tras la lluvia Se escuta y se escapa, escondo las ojeras Tras la carretera y manta Tanta falsa oportunidad que amarga Tanta carta para demostrarme Se acabará, me matarán No hay corazón, nada, nada que proteger Con coraza, todo se muere y se aparta Vida de perros y bozal Comida pa'l ciego, descomunal Adrenalina que me hace pensar Que si me tiran voy a contestarles Mucha carita que implica que sea personal Que ella os trate tan bien como antes No asegura que os vaya a perdonar Que me vaya a pirar, tal vez Con algún que otro cartel Para que adentrase a mar adentro Si voy a perder Todo lo trajo el tiempo y voy a por él Entiendo que no sea fácil ni como ayer Si te mueres de hambre o coges el mango de la sartén Recuerdo que prometí mil veces Estar para siempre Para siempre solo es el recuerdo Y no fui consciente de ello ¿Entiendes? Todo está en frío si hierve Lo complicado es que te haces Y tiras los dados pa'l siete Y haces el lío a tu propia gente Juego con el rencor Prendo recuerdos de aquello que aprendo Suelto ese calor Tú déjalo Que todo se arregla con huevos Me dejé de los cientos Lamentos que encuentro y perdón Recordando todo lo que pasó Y rezando para que no vuelva de nuevo Juego con el rencor Prendo recuerdos de aquello que aprendo Suelto ese calor Tú déjalo Que todo se arregla con huevos Me dejé de los cientos Lamentos que encuentro y perdón Recordando todo lo que pasó Y rezando para que no vuelva de nuevo Hazme mensajes de trance delante Del buzón roto Ecape detrás de poco Se escrabe en la base y floto No rapeo elegante de traje y foco Lo hago con farola y gesto de Casper Desgaste en la suela Jodiendo el contraste De un grande de escuela Jodido en los parques Nada sigue igual Pero todos acabando lo mismo Mi clipper perdiendo gas Junto tíos tirándose el pisto Ni pincho, ni corto, ni pinto de más Ni listo, ni tonto Solo sé callarme Subiendo el pistón Ya está todo visto Visito aquel sitio Y me quedo sin aire Cuando tú eres el problema Y echas balones fuera Ovidos, miras las fieras Lleva la cuenta Y siempre fiel a ti Miro por mi ventana Y nada está en ventas gris Logré cerrar la cicatriz Echando en la grieta Mi breta y anís Mi sprint Y todo más claro Sigo entero Pero lleno a ratos Mi hueco en tus brazos Mis recovecos y hallazgos Mi impulso en el salto Mi meta a seguir Objetivos, subjetivos Dirigidos para mí Es solo para mí Mi dolor Recuerdos en litros Mi miedo es mi hedor Que dejé en el camino perdido Cansado como mi voz Indigestión Por haberme comido Recuerdos y olvidos Que no iban conmigo A ratos me largo Y descanso y termino Aunque sigo dando rencor Fuego con el rencor Prendo recuerdos De aquello que aprendo Suelto ese calor Tú déjalo Que todo se arregla con huevos Me dejé de los cientos Lamentos que encuentro Y perdón Rencordando todo lo que pasó Y rezando Para que no vuelva de nuevo Fuego con el rencor Prendo recuerdos De aquello que aprendo Suelto ese calor Tú déjalo Que todo se arregla con huevos Me dejé de los cientos Lamentos que encuentro Y perdón Recordando todo lo que pasó Y rezando Para que no vuelva de nuevo Me dejé de los cientos Gracias por ver el video.